¡Hola, que para bien la innovación! Pues en este vídeo, voy a hablar sobre quién interpretará a Arthur Morgan. Y bueno, pues comenzamos. A Arthur Morgan la vemos por primera vez en el segundo tráiler, donde vimos que era muy robusto y con una actitud muy psicópata. Y la verdad es que ya la vimos en el primer tráiler, y en las imágenes promocionales. Pero no vimos bien su cara, pero sí escuchamos su voz. Y ahora que os he dicho un breve resumen de lo que sabemos oficialmente de Arthur Morgan, pues hablemos sobre quién le interpretará. Hace un tiempo, se dijo, o mejor dicho, se especuló, de que un actor llamado Roger Clark interpretaría al protagonista. Y desde ese momento, no se habló más sobre el tema, y no se le dio tanta importancia. Yo os enseñé en el análisis del segundo tráiler la imagen de Arthur y Roger, donde os enseñé el parecido que tienen. Y un dato curioso, es que el actor ya participó en películas western, con lo cual le da más sentido a esto. Ahora, os enseño algunos rasgos del actor y del protagonista, donde se ve un gran parecido. El primero, es su nariz, que es muy idéntica a la de Arthur. El segundo detalle, son los ojos, que son muy parecidos, aunque no se nota de mucho. También se dijo de que la oreja era igual, pero no nos vamos a fijar en eso, para determinar que es real. También tienes que saber, de que aunque sea el actor, seguramente Rockstar, le dé algunos rasgos diferentes, para darle un toque diferente. Yo en ese momento, no le di tanta importancia, ya que en ese momento, no se sabía mucho del juego, con lo cual lo dejé. Pero ahora que lo veo, se parece muchísimo. Y antes de terminar, os quiero decir de que si queréis que investigue, de nuevo lo que tenemos anteriormente, como el primer trailer o las imágenes. Ya que con esto, me di cuenta de que seguramente, podemos sacar algo más, ya que tenemos más información. Por último, os dejaré aquí, una imagen donde aparecen los dos, para que me deis, vuestra opinión sobre esto. Y bueno, una suerte, dar like, y comentar. ¡Gracias!